Bueno, una noticia que tomó Estado Público y con fuerza, Ricardo, ya en la semana anterior, tiene que ver con las vacunas contra el dengue aprobadas para su uso, por ejemplo, en el vecindario Argentina y Brasil. ¿Cuál es la posibilidad de que en Paraguay también se comience a aplicar la vacuna, por lo menos a pensar en adquirir esas vacunas? Bueno, el análisis ya lo está haciendo el Ministerio de Salud ante esta posibilidad que se abre de poder prevenir el impacto que tiene el dengue, principalmente el impacto grave en este caso es lo que se está buscando en Argentina y en Brasil. Ya se va a comenzar a aplicar, en este caso estamos hablando de una vacuna contra el dengue que protege contra cuatro serotipos de la enfermedad, es de fabricación japonesa, es el laboratorio que lo desarrolla y a partir de este año, decíamos, en el vecino país y también en otros países del mundo se va a comenzar a aplicar. Esa es una vacuna que se aplica en dos dosis con un intervalo de tres meses. En Argentina, por ejemplo, se va a aplicar a niños a partir de los cuatro años, donde no importa si ya tuvo o no la enfermedad, está contraindicada, por ejemplo, para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o individuos inmunosuprimidos. Entre algunas referencias que se tiene con algunas situaciones adversas que pueden causar, por ejemplo, dolores de cabeza, enrojecimiento en la parte de la aplicación, entre otras contraindicaciones que tiene esta aplicación de esta nueva vacuna. Desde el Ministerio de Salud dicen que están analizando esta posibilidad, están estudiando, pero todavía no es un hecho que se pueda comprar próximamente esta vacuna y ponerlo a disposición, al menos en el sector público. Ahora, el sector privado todavía oficialmente no ha presentado la posibilidad de poder adquirir esta vacuna y aplicarlo, digamos, desde el sector privado. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto la Ministra de Salud, María Teresa Barán. Estamos analizando con el programa de inmunización y con el programa de vigilancia epidemiológica. Nosotros no descartamos la posibilidad de que podamos contar con esta vacuna, pero también tenemos que aclarar, y es importante también que la población sepa, que la mejor vacuna para el dengue y para cualquier otra es la eliminación de los criaderos. Porque vamos a tener la vacuna contra el dengue, pero ya tenemos, ustedes saben que ya existe la circulación de la chikungunya, que ya estuvo y que fue muy fuerte la epidemia. Estamos hablando de una nueva circulación de un virus que es el mayaro, que también se transmite por el mosquito Aedes aegypti. Entonces, sí, dentro del componente de la estrategia de atención integrada, la vacuna contra el dengue puede ser un fuerte componente en la prevención, pero también no nos tenemos que olvidar que aparte del dengue, el mosquito Aedes aegypti también transmite la fiebre amarilla, transmite la chikungunya, transmite el mayaro y cualquier otra albovirosis. Gracias. 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 Gracias.